De tierra lejana venimos a verte, nos sirve de guía la estrella de oriente Oh brillante estrella que alumbra la aurora, no me falte nunca tu luz vienes llora Al recién nacido que nació en Belén, yo le traigo incienso con mucho placer Gloria en las alturas, áligo de Dios, gloria en las alturas y en la tierra amor De tierra lejime dan paz, noche de paz, noche de amor Esta era la casa que yo te decía, esta era la casa que yo te decía Donde se paseaba la Virgen María, el cuiro y el cuatro y la sinfonía Notan tus acordes en la serranía Si no me conocen me doy por conocido Si no me conocen me doy por conocido Héctor es mi nombre, ¿cuál es mi apellido? Héctor es mi nombre, ¿cuál es mi apellido? Pongo el pensamiento cerca del corazón Pongo el pensamiento cerquita del corazón Y dedico mi canción al puertorriqueño El que tiene un sueño le vengo a inspirar Yo le voy a cantar a la tierra mía Yo le voy a cantar a la tierra mía ¿Cómo vas hacer la naturaleza? ¿Cómo va a cantar? ¿Cómo va a cantar? Se ha cajado conmigo Si no me Studentesca ¿Cómo va a cantar? ¡Gracias por ver!